...de Torres, después el cabezazo de Diego Rodríguez no tuvo la dirección necesaria y ahora viene amarilla para Diego Rodríguez por esta falta y ahora roja, roja para Arriaga, otro inconsciente, la verdad es un buen jugador Diego Rodríguez llega a pelear con él por la pelota le comete falta, le comete falta, pero el árbitro le va a sacar amarilla lo va a molestar, pero él no se puede controlar y trata de ir a tomar justicia con sus manos y provoca que el árbitro lo expulse bueno, se ve que muy compañeros en la selección no eran, ¿no? un inconsciente Arriaga, deja a su equipo ya hombre menos en la cancha, se va, lo encara y vean ustedes es una agresión física, sí, mira Garrido como lo mira ¡Gracias por ver!